Golpes de taberna que denotan algo más que ritmo La rabia de siglos de aplastante pobreza Hola Curro, ¿cómo estás? No me encuentro muy bien Es que no escucha Vamos a tomar las copas No, déjalo Anda hombre, vamos a la fiesta Y aleja los malos pensamientos Si me pusiera a pensar Sonrío, sueño y canto, pero no pienso Que no tengo trabajo Que no tengo un trozo de tierra que sea mío Que mi niño es tan descalzo, que pasa un hambre Que me encuentro rodeado de una sociedad injusta e inhumana Que se me acaban los sueños Que la felicidad no existe Que es mentira Que es mentira No lo puedo más Sol y luna ya en mi miedo No lo puedo más Busco y no encuentro consuelo No lo puedo más Siento ira y sufrimiento No lo puedo más El dolor y la tristeza llevo dentro Si yo pudiera tener un trocito de mi tierra Lo regaría con lágrimas de alegría Porque ya lo hicieron otro Con sangre, con sudor y con pena De color verde en mi campo Pero yo lo veo muy negro De cositas que han pasado De cositas que no cuento Trabajando día y noche Trabajando día y noche Con cariño y desespero Tienen que dejar su tierra Navegando para adentro No lo puedo más Sol y luna ya en mi miedo No lo puedo más Busco y no encuentro consuelo No lo puedo más Siento ira y sufrimiento No lo puedo más El dolor y la tristeza llevo dentro No, no, no No lo puedo más No, no, no Pero yo creo que no